Una mujer de 85 años de edad fue trasladada a una posta en carretilla. Sí, escuchó bien, por falta de ambulancias en la localidad de Puerto Chacabuco, región de Aysén. Y yo en carretilla, yo me voy a mi madre a la posta. En evidencia ha quedado la vulnerabilidad a la que se ven expuestos los usuarios de la red pública de salud en la pequeña localidad de Puerto Chacabuco, quienes acusan la falta de una ambulancia que pueda atender sus necesidades más urgentes. Un ejemplo de lo anterior es la situación que afectó a una mujer de 85 años que sufrió una fuerte caída el pasado domingo. Su hija Clara Gallardo, por la avanzada edad de la afectada, requirió el traslado a la posta local en un vehículo. Sin embargo, el recinto asistencial no contaba con el móvil para este tipo de traslados. La llevé a médicos. No había ambulancia. La tuve que llevar con carabineros, sabiendo que ellos no pueden trasladar. Fueron muy gentiles conmigo y me ayudaron a llevar a mi madre. De vuelta, como no había ambulancia, tuve que traerla en un bus, de esos que usan de los pasajeros, de recorrido. Y ella, con el dolor que tiene en la clavícula o cadera, le costaba hasta para subirse. La mujer sufrió una recaída y fue trasladada nuevamente al servicio de urgencias de la posta sin una ambulancia. Aunque en esta oportunidad, su hija se vio obligada a trasladarla en una carretilla. Sucede que yo vengo y pesco a mi madre, yo la veo mal. Yo no me voy a poner a esperar que llegue la ambulancia o que nada. Yo lo primero que hice fue agarrar mi carretilla, decirle a mi hija menor y a mi marido que me acompañen y yo en carretilla lleve a mi madre a la posta. El personal de turno afirmó a la paciente y a su hija que la falta del vehículo se debía a que la ambulancia local había sido empleada para cubrir una urgencia en Puerto Aysén. Bueno, yo cuando llego a la posta me dicen que la ambulancia estaba cubriendo ahí. ¿Por qué si se dio la orden de que no se sacara la ambulancia de Puerto Chacabuco la siguen tomando? No estamos en contra de eso. No estamos en contra de que saquen la ambulancia. Nosotros necesitamos que nos den mayor seguridad. La administración de la posta de Puerto Chacabuco está a cargo del hospital de Puerto Aysén. Por ello su directora Sandra Ampuero aclaró que en este caso se efectuó el protocolo correspondiente y que por respeto a la familia no entregarán mayores detalles de lo ocurrido. En realidad no me voy a referir al tema por respeto a la familia y quiero dejarle la tranquilidad de que cualquier usuario que necesite el servicio de ambulancia, que tenga una emergencia, una urgencia va a ser atendido si es solicitado como corresponde. Insisto, los protocolos médicos y de urgencia fueron cumplidos a cabalidad. Es el insólito suceso ocurrido en Puerto Chacabuco, región de Aysén, en donde una mujer llegó a la posta de la localidad en Carretilla por la falta de ambulancias. Una vez más queda en evidencia la situación poco digna que viven muchos chiles.